y es momento de entrar a telemundopr.com en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana si quieres votar por la número 1 Alejandra Flores entra a telemundopr.com aquí está el número 2 Jorge Martínez, si quieres votar por él entra a telemundopr.com este es el último momento, entra y aquí está la número 3 Isaira Navarro, última oportunidad para entrar a telemundopr.com y llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Room Su Go, mira sabías que comprar un matriz es una inversión, duerme tranquilo e invierte en ti al adquirir un matriz que sea el adecuado, bueno y cómodo y para elegir el correcto en Room Su Go contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el matriz que mejor se adapte a tus necesidades si buscas uno con un nivel de firmeza adecuado pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador tenemos la mayor variedad de matriz disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento visita nuestras tiendas o accede en este momento a roomstogo.pr yo tengo aquí a Héctor, Héctor ¿cómo estás? bien, bien ¿de dónde viene Héctor? del barrio Soltenera 2, de Sidra ¿de Sidra viene? oye Héctor, yo tengo 200 dólares, mira hay 20 llaves Héctor míralas aquí yo necesito que en su casa jueguen hoy con nosotros de la 1 a la 20 Héctor ¿cuál es el número ganador? la 17 ¿la que abre la puerta? esa es correcto ¿en la 17? vamos con la 17, venga para acá Héctor son 200 dólares Alex ay, ay, ay vámonos ay, ay, ay no Héctor, venga acá ¿quieres otra? sí hay que bailar vente Héctor estaba el paso, ¿verdad? mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá sí, viene, viene ay, ya está cuadrado ya, ya, ya está suelta, maestro el pie hace así la mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá sigue, digi, dum sigue, digi, dum Héctor suba, Héctor stop Héctor, Héctor le estaba loco por bailar ¿cuál es Héctor? vamos a las 7 vente con las 7 ¿cuál es la 7? ahora pues, se van las 7, vámonos ahora sí que se van 200 dólares gracias Roots to go y y no gracias Héctor pase por ahí gracias mi amigo Zoraida, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios ¿de dónde nos visita? de Bayamón ¿cuál es el número? el 10 dale con el 10 venga para acá mi amiga dijo el 10 el 10 ay, ay, ay el 10 será el de hoy se van 200 se van y vámonos y y y del otro lado ah, ahí ahí y ahí ven, para adentro ahí no Zoraida ¿quiere otra llave? hay que bailar vente mamá vamos a ensayar ¿verdad? vamos a ensayar ya está ya está estamos bueno Zoraida nos fuimos ya, vamos con el pie hacia así la mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá siguidigidum 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 oye oye baila bueno Zoraida ¿cuál es el número E? ¿qué número es más? me la 10 o sea el 8 la 8 vamos con la 8 Zoraida venga para acá la 8 será la 8 200 dólares en juego se va la 8 se va 200 dólares señoras y señores y y no gracias Zoraida pase por ahí próximo participante venga para acá Antonia ¿de dónde viene? de Trujillo Alto Antonia ¿tiene el número ganador? claro ¿cuál es? el 7 dale con el 7 no está ay le han robado el número ganador el 15 el 15 dale con la 15 venga Antonia vámonos ahí van son 200 dólares se acerca se acerca y y no Antonia ¿quiere otra llave? hay que dar una baila ahí también aquí hay medio pocillo ahí tú y yo ya lo sabe cómo es mira mira cómo es en eso venga director de piso vamos a echarlo para atrás el coreógrafo chacho Nelson cuando llega a Puerto Rico gana se sienten Disney dale Nelson suelta el pie hace así la mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá dame cadera 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 baila mejor que Jaycee tiraera tiraera Antonia vamos allá a nosotros suavecito ahí suéltalo maestro el pie hace así la mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá sigi digi dum sigi digi dum suba 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 suavecito Antonia ¿cuál es? la 13 dale con la 13 venga Antonia dale con la 13 vienes vámonos ahora pues son 200 dólares se los lleva se los lleva vámonos y y no gracias Antonia pase por ahí próximo participante venga para acá Chequina ¿cuál es el número? Chequina la 4 vámonos con la 4 Chequina viene con la 4 vámonos Chequina ahí ella cree ay la 4 ella cree que es la 4 y no Chequina vamos a bailar 20 mi amor ¿quieres otra? vamos a bailar suelta la maestro que el pie hace así la mano para allá con fuerza vamos vamos dale todo todo nena estaba loca por bailar ¿cuál es? la 12 dale con la 12 venga para acá Chequina ahora fue vámonos se fue se fue ahora sí que sí señoras y señores y gracias Chequina pase por ahí próxima último participante Yacheli Yacheli ¿cuál es el número? quedan poquitas ya ¿cuál es? 18 vámonos con la 18 Chocola Chancheli venga se van se van se van se van se van que vuelve un momento señora señora que lo baile que lo baile que lo baile suelta la maestro el pie hace así la mano para allá mueve la cabeza de aquí para allá vamos ya ey 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 ¿cuál es? ¿cuál es? la 3 sí vámonos con la 3 vamos la 3 última llave última ay 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 200 dólares y y no gracias Yacheli ¿cuál era? ¿cuál era? ¿era la 6? ¿la 6? ¿era la 6? míralo ábrelo Pepe ¿era la 6? dale Pepe y y sí ¿cuál era la 6? mañana el miércoles hay 400 dólares yo voy a una pausa vengo ya hasta Puerto Rico gana quédate ahí que estamos en vivo no se llevaron los 200 dólares bendito